¿Qué es el curso de milagros? 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 Ya sea relaciones de pareja, ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea lo que sea. Y bueno, si tú sientes que lo que yo comparto resuena muy bien, no te estoy pidiendo que creas nada de lo que digo, ni te estoy pidiendo de ninguna forma ni que me sigas ni que me hagas nada especial de esto. Simplemente confiemos de que si por alguna razón esto está ocurriendo, pues quizá hay algo aquí que hay un proceso muy bonito para los dos. Y bueno, pues nada, la pregunta viene y es esta. Dice, hola Nick, buenos días. Pues mira que hoy me siento especialmente confusa. De una parte entiendo la libertad dada por el amar a otro como a mí mismo y como ello lleva a no personalizar las reacciones del otro. Hay un momento en que eso llega tan a fondo que inicia una lucha entre lo que uno entiende y lo que uno siente. Porque siente uno muy fuertemente que la acción del otro se convierte en hostil. Si por ejemplo, yo sigo queriendo hablar todos los días con alguien, vernos, compartir, y ese alguien quiere hablar cada ocho días y así se intente mediar, el otro sabe que para uno eso es importante y deja de hacerlo y uno concluye que simplemente no quiere compartir con uno. ¿Y cómo ideas con eso? Yo tengo que dejar de querer hablar o compartir con él todos los días. Yo debo seguir queriendo, pero tratando de estar en paz, reconociendo que de lo contrario lo vivo desde la carencia. Entonces, ¿lo llamo? ¿Yo llamo? ¿Cómo no resentirse y ofenderse en medio de ello? Si uno siente que de fondo hay un profundo desencuentro en las formas, pero además una mutua carencia que no se aborda entre los dos a través de conversaciones que nos liberen, ¿cómo convertir esa relación en una herramienta de sanidad cuando, repito, una y otra vez, este desencuentro que consiste en que aparentemente yo quiero una cosa y el otra? Y no me refiero a cosas superficiales, se trata de soltar, perdón, se trata de soltar. ¿Qué es lo que debo soltar aquí? ¿La relación o lo que quiero? Pues muchas personas opinarían, opinarán que la relación debe dejarse o entender que no somos una pareja sino amigos. Y pone entre paréntesis, él plantea sus temores y resistencias al establecer un nombramiento de pareja, intenta cosas y luego se repliega. Cierra paréntesis. ¿Y cómo no pasa ahora de querer yo moldar al otro para moldearme yo al otro? Uf, qué cansado todo esto. Gracias, si me puedes compartir algo, un saludo. Muy bien. Vamos entonces por partes porque hay diferentes preguntas dentro de ese contexto. Lo primero que te puedo compartir es que esto es tan simple, es tan y tan simple. No obstante, yo soy el primero en reconocer que cuando la mente está confundida, esto puede ser un rollo demasiado complicado. Y la confusión surge a raíz de una sola cosa, de la creencia de que soy algo separado de todo y que yo creo que mi felicidad se deriva a raíz de la búsqueda del placer o a raíz de obtener ciertos resultados. Pero todo va en función a la creencia subyacente que dice yo soy un cuerpo separado de todo. Por lo tanto, ahí está la sensación de carencia. Así que bueno, pues vamos a mirar poquito a poco algunos de los puntos aquí, a ver qué surge. Dices, Hay un momento en que eso llega tan fondo que inicia una lucha entre lo que uno entiende y lo que uno siente. Efectivamente, mira, lo que ocurre cuando uno empieza este camino o cualquier camino que te está llevando a liberar tus creencias, porque al final de cuentas lo que estamos soltando son todas las creencias. Ese es el conflicto. Hay una creencia que me quiero arraigar y esa creencia está en conflicto con mi momento presente. Y yo prefiero que el momento presente cambie en vez de soltar la creencia. Ahí está el conflicto. Ahí está el problema. Muy simple. Sueltas la creencia y entonces el momento presente se acepta tal y como es. ¿La persona quiere hablar conmigo? Bien. ¿No quiere hablar conmigo? No pasa nada. Porque no hay creencias, no hay historias. ¿Ok? Pero, de nuevo, cuando nosotros empezamos este proceso, es un proceso repetitivo en el sentido de que primero está el entendimiento intelectual. Yo estuve muchos años entendiendo la teoría de este material antes de poder empezar a vivirla. Y no significa que a ti te tome muchos años. Pueda que en esta conversación ya tu condicionamiento se actualice. Así que, por eso, no estamos hablando de tiempo. Es simplemente que en mi proceso yo reconozco que, por lo menos para mí, yo necesite mucha repetición. Porque lo que pasa es que la repetición es lo que mantiene el concepto claro. Pero según el concepto se va asentando, lo que está haciendo es estirpando todas las creencias subyacentes que están detrás. Y ahí sí se puede generar un conflicto brutal. En otros casos no tiene que ser así. En otros casos las personas han tenido un cambio inmediato, han tenido la comprensión inmediata. Por lo tanto, no lleves esto a cuánto me va a tomar o no. Pero esto es lo que usualmente ocurre. Pues claro, estás entre la lucha entre lo que entiendes y lo que sientes. Yo entiendo la teoría, pero yo siento todo lo contrario. Porque estamos mirando el contenido de la mente que se va vaciando. Ese es el regalo grandísimo que me ofreció, que me está ofreciendo la relación que estoy teniendo con Faina. Porque ella me ha apoyado muchísimo a mirar el contenido de mi mente. Algo que no podía verlo cuando yo estaba soltero, por así decirlo. O cuando tenía relaciones esporádicas, porque no estaba lo suficiente tiempo ahí para de verdad mirar todo eso que estaba sabiendo. Y bueno, de nuevo, cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su camino. Pero vamos a continuar con tu pregunta. Otro punto dices. Si, por ejemplo, yo sigo queriendo hablar todos los días con alguien, vernos, compartir. Y ese alguien quiere hablar cada ocho días. Y así se intente mediar. El otro sabe que para uno eso es importante. Y deja de hacerlo y uno concluye que simplemente no quiere compartir con uno. ¿Cómo la idea es con ello? Ok, aquí lo que tenemos que mirar es las expectativas. ¿Ok? Cuando tú entras en una relación con la expectativa de que tú quieres que esa persona se amolde a lo que tú crees que la relación debería ser, vas a entrar en conflicto siempre. Y si no es con esta persona, vas a ser con la próxima. ¿Por qué? Porque estás en conflicto contigo misma creyendo que mi pareja es de la que yo derivo mi felicidad. Y eso no tiene que ver con parejas nada más. Tiene que ver con todo en el mundo. O sea, ¿por qué yo quiero ser exitoso? Porque yo creo que eso de alguna forma yo derivo algo de eso. ¿Por qué quiero tener mucho dinero? Yo creo que derivo seguridad de eso. ¿Por qué yo quiero una familia? Porque yo creo que de alguna forma mi imagen se alimenta de eso. ¿Por qué yo quiero esto o lo otro? Lo mismo con la relación. ¿Por qué tú quieres esa relación? Empieza a preguntarte ¿por qué yo deseo una relación? Y al nivel más profundo vas a decir yo deseo una relación porque yo creo que la relación me va a hacer feliz. Y claro, lo que vas a encontrarte es constantemente con dinámicas a través de las cuales aparenta como que esa relación te provee eso que necesitas hasta que te das cuenta que hay otros aspectos de la relación que no estabas contando con ellos porque eso es parte de la polaridad de la experiencia dual. Y todo lo que nos está llevando es que siempre y cuando yo esté buscando algo en el mundo a través del cual yo crea que me puede hacer feliz, estoy pasando por alto que en realidad la felicidad que soy la estoy prácticamente ignorando. Y siempre recuerda esto, esto es muy importante. Tú nunca te estás relacionando con tu pareja. Él te llama cada ocho días porque eso es lo que él quiere. No pasa nada. Es simplemente hombre llamando a mujer cada ocho días. Tú te estás relacionando con tus pensamientos acerca de esa acción. Ahí está el problema. ¿Entiendes? Porque tú tienes una creencia que dice Él debería llamarme todos los días porque si él estuviese enamorado de mí como yo estoy enamorado de él él tendría que saber que yo quiero hablar con él todos los días pues obviamente él tendría que saber que tiene que hablar conmigo todos los días. Pero eso es una creencia tuya. ¿Entiendes? Que de nuevo, vuelve de nuevo con lo que está debajo. ¿Qué es lo que está debajo? Yo deseo a algo o a alguien para que me haga feliz. Y ahora encima de que yo estoy buscando a esa persona y para efectos la vida me presenta una relación como esa yo quiero que la relación tenga ciertos parámetros. De hecho, Faina y yo hicimos un video sobre lo que es digamos redefinir la idea de lo que es una relación. Lo podrás ver en YouTube. Y bueno, esto es lo que estás encontrando. O sea, ¿cómo lidias con eso? Tú no lidias con esa experiencia. Tú lidias con tus pensamientos acerca de esa experiencia. Ahí es donde está el problema. Lo que pasa es que la mente está distraída con la experiencia. Y ahora tú estás empezando a traer tu atención a la fuente. Te estás dando cuenta. Wow, mira cómo yo me estoy sintiendo porque yo estoy relacionándome conmigo misma desde un espacio de miedo y carencia. Me estoy creyendo todos los pensamientos de mi mente y ahora estoy echándole la culpa a esa persona. Cuando en realidad, de nuevo, la persona simplemente es como va a ser. No hay más nada. Así que tenemos que mirar eso muy claramente. Ahora continúa. Dice por aquí. ¿Yo tengo que dejar de querer hablar o compartir con él todos los días? ¿Yo debo seguir queriendo, pero tratando de estar en paz? ¿Reconociendo que de lo contrario lo vivo desde la carencia? ¿Entonces yo llamo? Ok. ¿Yo tengo que dejar de querer hablar o compartir con él todos los días? Vamos a quitar la palabra yo debo. Porque aquí no hay deberías. Aquí es simplemente lo que es. ¿Tienes deseos de hablar con él todos los días? Eso es lo que hay. ¿No tienes deseos de hablar con él todos los días? Eso es lo que hay. ¿Tienes deseos de hablar con él todos los días, pero él no quiere hablar contigo todos los días? Eso es lo que hay. ¿Tú ves? No hay ningún deber y esto. Lo que ocurre es que, claro, si tú sigues queriendo, tratando, y aquí está la paz, dices tratando de estar en paz. No, tú no puedes tratar de estar en paz. ¿Entiendes? O sea, o estás en paz o no estás en paz. Y lo que estás aprendiendo ahora es a ser consciente de que no estás en paz. Y no estás en paz porque a un nivel más profundo tú crees que tu paz se deriva de la relación. ¿Entiendes? Es como decir, yo no puedo tratar de soltar esto. O lo suelto o lo agarro. Pero yo no puedo tratar de soltarlo ni puedo tratar de agarrarlo. Entonces, lo mismo. Yo aquí no hay deberías. Aquí es simplemente lo que hay. Lo que es. Tú estás teniendo una experiencia que está exponiendo tus miedos, tus carencias, tu creencia en carencias. Y ese es el regalo que la relación te está ofreciendo, que es una pregunta que haces al final. ¿Ok? Así que la relación se está dando tal y como es porque la vida lo ha orquestado de esa manera para que tú puedas mirar dónde están tus miedos escondidos, cómo te estás relacionando tú con tus pensamientos y él no tiene nada que ver en esta ecuación. Nada en lo absoluto. Él simplemente es un fantasma. Ahora mismo, ¿está él al lado tuyo? Pueda que sí, pueda que no. Si no lo está, no existe. ¿Entiendes? Y si tienes algún problema alrededor de ello es porque obviamente tu relación con el que es en tu mente es la que te está llevando a sentirte de esa manera. Y lo que estamos ahora es abriéndonos a que hay otra manera de vivir cada una de nuestras experiencias. Y eso lo vamos a seguir tocando un poquito. Vamos a ver si toco un poquito más a fondo. Vamos a continuar con tu pregunta. Dices, ¿Cómo no resentirse y ofenderse en medio de ello si uno siente que de fondo hay un profundo desencuentro en las formas, pero además una mutua carencia que no se aborda entre los dos a través de conversaciones que nos liberen? ¿Cómo convertir esa relación en una herramienta de santidad o de sanar, me imagino? Cuando repito y en otra vez este desencuentro que consiste en que aparentemente yo quiero una cosa y el otra, bueno, claro, tú quieres una cosa y el otra y a ver el conflicto. Pero mira, vamos a mirar esto aquí. ¿Cómo no resentirse y ofenderse en medio de ello? Ya tú estás asumiendo que cuando las cosas no van de cierta manera el resentimiento y el ofenderse es una creación natural. Esa es una mentira. Esa es una mentira muy brutal. De hecho, es como la gente que cree en el sufrimiento porque creen que tiene sentido. Esa es una mentira. Es muy fácil. Si hay un apego hacia esa persona pues claro, sientes resentimiento y te ofendes. Pero si no hay apego no sientes nada de eso. Tú estás aprendiendo ahora el proceso del desapego. Tú no estás aprendiendo el proceso de manipular la relación para que los dos se comuniquen de cierta manera para que finalmente puedan ser felices juntos. Esa es la trampa. Ese es el engaño. ¿Ok? Tú estás haciendo un trabajo contigo misma para que tú puedas tener conciencia de tu experiencia como plena sin necesidad de nada ni de nadie. Ese es el trabajo. Y él te está ofreciendo la oportunidad de mirar esos obstáculos ahí. Por consiguiente, cuando dices aquí ¿cómo convertir esta relación en una herramienta de sanidad? Me imagino que estás hablando de para sanar. Pues muy simple. Eso es lo que está ocurriendo cuando empiezas a traer conciencia. Tú no conviertes la relación en una herramienta para sanar en función a que los dos se están llevando bien. No, no, no. Esa es una mentira. A ti no te importa cómo él se lleve contigo tú con él. A ti lo que te importa es cómo te estás relacionando tú con tus pensamientos en tu mente hacia él. ¿Ves el juego? Como todo vuelve a lo mismo vuelve a la mente. Vuelve al contenido. Vuelve al contexto. Por lo tanto esa relación al igual que toda relación es una herramienta para sanar todas las relaciones si eres consciente de lo que está teniendo lugar. Pues ¿cómo convertir esa relación en una herramienta para sanar? Muy simple. Mira todo lo que está provocando en ti. Mira qué belleza. Qué preciosidad que te está provocando que estás sacando todo eso de ahí. Eso es lo que está escondido ahí que la relación te está ofreciendo para que tú puedas entonces liberarte. Pero no puedes liberarlo si tú crees que el problema está en la relación. Que ahí está el juego. Por eso digo es simple. Lo pasamos tan por alto porque nuestro enfoque va en la forma sin darte cuenta que no tiene nada que ver con eso. Tú siempre te estás relacionando contigo misma. Y para ser más exacto tú siempre te estás relacionando con tus pensamientos acerca de ti y acerca del mundo. Y ahí es donde estamos haciendo el trabajo. Porque el objetivo no es que él cambie para que finalmente tú puedas sentir que la relación funciona. El objetivo es que no la necesites. ¿Ves el fuego? Entonces continuando dices y no me refiero a cosas superficiales se trata de soltar ¿qué es lo que debo soltar aquí? ¿La relación o lo que quiero? No, lo que estás soltando es el apego. En realidad mira tú no puedes soltar la relación porque tú ni siquiera uniste la relación así que te puedes quitar ese peso de encima. Nadie entra en tu vida por casualidad y no eres tú quien elige quien está en tu vida. La vida elige quien está en tu vida lo que tú aparentas estar eligiendo es ¿con qué maestro te vas a relacionar en tu mente cuando tienes esa experiencia? En otras palabras esa va a ser una experiencia cuyo propósito es sostener tu deseo de sentirte especial de sentirse como algo separado o vas a utilizar esa experiencia con el único propósito que de verdad es importante perdonar. Eso es lo único que hay que hacer. Ese es el único proceso. Perdonar es dejar a un lado todas mis interpretaciones. Eso es lo que es perdonar. Muy simple. Y permitir obviamente que la transformación vaya teniendo lugar según tú te hables a la experiencia en completa aceptación de lo que es. Que eso es lo que estamos aprendiendo. Por eso es que no estamos resolviendo problemas. Yo no estoy tratando de resolver tu problema para que de alguna forma tu relación se arregle. Eso a mí no me interesa porque el problema no está ahí. El problema es que tú tienes una guerra contigo misma con tu propia mente con tus propios pensamientos ya es donde estamos donde estamos llevando la atención. Entonces por lo tanto no debes la palabra deber no debes suelta eso no significa o sueltas o no sueltas ahora mismo no estás sueltando porque es lo que toca más nada final de la historia no te tienes que sentir culpable por ello. ¿Cuántos años yo me supe la teoría de todo esto y aún así seguía cayendo en el mismo hueco? Bueno, porque es lo que me tocaba más nada en lo que se va haciendo el trabajo. Significa que ya yo lo tengo claro y nunca voy a caer en ningún hueco. Yo no sé lo que la vida depara para mí. No tengo idea. ¿Me entiendes? Pero la paz se va asentando más y más como el proceso se va integrando más y más. Y eso es lo que estás haciendo. Estás empezando ahora a mirar más conscientemente el juego para que elijas para que puedas entonces observar cómo el proceso se va integrando según obviamente tu guión como se vaya dando. Entonces dices pues muchas personas opinarán que la relación debe ser sí. Claro, la opinión de todo el mundo es el ego. El ego es el que opina. El Espíritu Santo no tiene opiniones. El Espíritu Santo lo que tiene es una comprensión profunda de que tú no crees ese personaje que se cree que necesita o que desea. El ego siempre va a opinar. El ego te va a dar su punto de vista. Vas a tener que empezar a soltar todos los puntos de vista para abrirte al momento presente y confiar de que la vida se está desenvolviendo a través de ti perfectamente y que no hay ningún error y que el que te quiera llamar cada ocho días es parte de la perfección orquestado por la vida misma para el bien de todo. Mira qué curioso. Para el bien de todo. Y esto aplica a cualquier experiencia. Entonces continúas. a dejar o entender que no somos una pareja sino amigos. ¿Quién dice? ¿Quién define lo que es una pareja? Mírate el video que Faina y yo hicimos el de la pareja el primero porque es una sección de videos de una secuencia de videos que estamos haciendo. Míralo. ¿Quién define lo que es una pareja? Una pareja son personas que comparten o una pareja son personas que tienen que tener sexo, por ejemplo. Y si las personas están compartiendo pero no tienen sexo eso significa que ya no son una pareja y son amigos. No. La definición de pareja es arbitraria. Tú estás compartiendo con esta persona. Final de la historia hasta que no estás compartiendo con esa persona. Es cuando empiezas a llenar la mente de conceptos sobre lo que una pareja es lo que una pareja no es. En realidad no existen parejas lo que existen son relacionarse. Todos somos amigos. Tú eres amiga mía como eres amiga de él. en el sentido de que somos amigos porque estamos todos compartiendo. Tú te puedes considerar mi enemiga y yo me podría considerar enemigo de algo o de alguien pero ya cada vez mientras más esto se va sentando me doy cuenta que todos son mis amigos. Yo no tengo enemigos. En mi mundo yo no tengo enemigos. Claro, en la forma pueden haber personas que no estén de acuerdo o quizás que me odien pero ese es su problema. Ese no es el mío. Por lo tanto, de nuevo, lo que define pareja o no pareja son conceptos que hemos inventado y si tú te crees todos esos conceptos vas a sufrir cada vez que uno de esos conceptos no vaya en acorde a lo que tú crees que debería tener lugar para ser una pareja. Por ejemplo, hay parejas que pueden decir a mí me encanta que mi pareja hablemos cada ocho días. ¿Quién dice que eso no es una pareja? Pero en tu concepto no, 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 no. Una pareja tiene que ser una persona que hablan todos los días. Así que de nuevo esos son conceptos. Estamos desbaratando todos esos conceptos. Por lo tanto, esa idea de que entender que somos una pareja sino amigos no, eso es basura. Están relacionándose ahora mismo y a veces tendrán una intimidad física o a veces no. Puede que la relación finalmente si ya no tiene sentido porque para efectos del plan de la divinidad o de la conciencia para el despertar o para el reconocimiento de lo que es. Mira, puede que si la relación ya no tiene sentido pues se deshace. Pero no se deshace porque tú hayas tomado esa decisión o él. Se deshace porque es lo que tocaba. De algo bien simple. La vida es un ocurrir como este video que está teniendo lugar ahora mismo. Esto es un ocurrir. Yo no lo planeé. Yo no sabía si se iba a hacer. Simplemente me encuentro haciéndolo. Y así es como yo estoy viendo la vida momento a momento momento a momento. Y así mismo es como estoy relacionándome con mi pareja. Porque nosotros nos relacionamos a sí mismos momento a momento. Puede que no estemos juntos ya en el próximo minuto. Puede que duremos el resto de nuestra vida. No tengo idea. Pero para estar en esa paz de la que tú te gustaría compartir vas a empezar a mirar los obstáculos para que tú permitas que esa sabiduría de la que estamos hablando pueda deshacerlos. Y tú lo que yo lo que estoy viendo en tu correo electrónico o en tu pregunta que de hecho es la pregunta que casi todo el mundo tendría. Me imagino la que yo también tuve en mis tiempos. Es simplemente que estás adherida a muchos conceptos y tú quieres aferrarte a tus conceptos y estás tratando de alguna forma ver cómo puedo quedarme con mis conceptos y al mismo tiempo aplicar el desapego. ¿Entiendes? Quieres aprender de alguna forma quieres mezclar dos polos completamente opuestos. Cuando hay un desapego total lo que queda es paz. Cuando todavía quedan conceptos lo que queda es conflicto. Porque tú sabes que en este mundo todo cambia y todos los seres humanos cambian. Digo, Byron Katie tiene una forma muy bonita de decirlo. Me encanta. Ella dice yo confío en todo el mundo pero sí estoy en paz. Yo confío que me van a mentir que me van a traicionar. Pues claro porque los seres humanos hacemos eso. Y no es porque seamos malos es que simplemente si eso es parte de nuestro condicionamiento en ese momento eso es lo que va a ocurrir. Pero si ya de antemano yo tengo claro que no estoy esperando nada de nadie donde está entonces el en inglés disappointment en español sería este buscar en un diccionario disappointment donde estaría la palabra que sea. Discúlpame pero no me está saliendo ahora. ¿Ok? Así que bueno pues eso es lo que estoy observando aquí en relación a tu pregunta que nada no es nada no es nada que 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 no todo el mundo esté viviendo siempre y cuando tú te sigas percibiendo como un personaje separado que necesita algo del mundo. Y claro mientras tú sientas que necesitas algo del mundo no estamos diciendo que lo niegues ni estamos diciendo que niegues los deseos ni que los suprimas. Estamos simplemente pidiéndote que observes. Estás aprendiendo a observar ahora. Según tú sigues observando y dándote cuenta ok yo me estoy relacionando conmigo mismo en todo momento en mi caso yo me estoy relacionando conmigo mismo en todo momento me estoy relacionando con mis pensamientos acerca del otro acerca del mundo en todo momento entonces ya en algún punto la lógica te va a tener que decir entonces quizá el problema no está afuera el problema está adentro no que yo sea el problema ni que te sientas culpable sino que ahora puedo ser consciente de que tengo que traer la atención a donde el problema está el problema está en la causa no en el efecto en otras palabras en la mente no en la forma y ahora es donde estás poco a poco mirando ok y se honesta contigo misma dice mira me siento carente siento necesidad de una persona que me diga o me haga estas cosas pero cuando lo puedes mirar porque antes ni siquiera lo veíamos cuando lo puedes mirar entonces ahí tú puedes decir ok sabiduría amor infinito como quieras llamarlo a eso o como quieras referirte estoy dándome cuenta aquí como yo estoy cayendo en mi propia trampa y por consiguiente necesito ayuda y lo que yo recomiendo generalmente es simplemente recordar estas palabras que se haga tu voluntad tú sabes que eso es lo que yo hago todos los días todo mientras hago ejercicio me gusta correr me gusta mucho correr mientras escribo o lo que sea si el libro estoy escribiéndolo y no me sale algo pues mira que se haga tu voluntad si tengo deseos de correr y termino no corriendo que se haga tu voluntad si me levanto por la mañana que se haga tu voluntad ni tengo idea de lo que va a pasar en el día que siento cualquier miedo de que mi pareja se me vaya de mi vida señor que se haga tu voluntad o sea yo estoy preparando constantemente la mente con ese reconocimiento ese reconocimiento que es que se haga tu voluntad es la base desde la que yo parto ahora y desde esa parte es que yo me encuentro a veces compartiendo comentarios a preguntas relacionándome con el mundo relacionándome con todo con los niños como te habrás dado cuenta quizá lo puedes escuchar y me han dado una oportunidad preciosísima para mirar donde yo tenía ciertas ideas de que las cosas fueran de cierta manera y ya aprendí que van a ir como tengan que ir así que he aprendido a relajarme con algunas de esas cosas así que bueno no sé si esto te hizo apoyar o te pudo apoyar pero eso fue lo que me sentí inclinado a compartir así que mientras tanto que no se te olvide que nuestra única función es perdonar y ya estás viendo el escándalo así que yo voy a tener que empezar a perdonar ahora bueno un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte